Mi gente, es José Miguel de Tecnopin y quise hacer este video así súper rápido para que ustedes sepan sobre TikTok, en caso de que le esté pasando que no se asusten, pero TikTok se fue señores, miren como aparece mi TikTok en blanco que ni siquiera me carga nada por el estilo Y según la página de fallos, está fallando.es, me imagino que es una página confiable, creo yo, señores TikTok ha reportado una caída el 6 de julio desde las 4 y 40 horas CET, no sé de dónde rayos ahora, pero el punto es que está la caída Y señores, miren aquí, miren aquí, miren aquí donde se han detectado fallas y República Dominicana da mi amor en primer lugar, querido, hay de una vez, así que ustedes saben mi gente, hay que orar A ver, le puso su mano de la forma de abogado Ah, mira que es José Miguel Buscando mi antiguo puesto, si está disponible todavía Es que se fue en mi todo Es que se fue en mi todo Es que era uno para la empresa otra vez